Anoche viajé a un mundo en donde todos éramos felices Los viajes, el mar, las fiestas, los amigos Los conciertos, las noches y los días Aquellas aventuras hacían que nuestras vidas tuvieran sentido Incluso el amor Era real Pero entonces, desperté Todo había sido un sueño ¿O no? Feliz aniversario Parece que durante todo este tiempo me volví experta en hacerte una taza de café Cargado, con uno de azúcar y con una chispa de leche No soporto a la gente Siempre quejándose de los gustos de los demás en lugar de preocuparse por sus propias cosas Me dijiste hablando sobre café hace unos meses ¿Recuerdas la primera vez que fuimos a bailar? Terminamos borrachísimas besándonos en la puerta de tu casa ¿Recuerdas la última? Tú querías bailar reggaetón y yo quería bailar house Terminamos bailando jazz afuera de una cafetería Pero íbamos vestidas como salidas de un rayo Tomaste mi cintura y te costó mucho dejarla ir Ya lo sabías ¿Por qué nunca me dijiste que estabas triste? Feliz aniversario Parece que durante todo este tiempo sin ti Me volví experta en hacerte una taza de café Te gustaba cargado, con uno de azúcar y con una chispa de leche Se cree que cuando mueres tu vida pasa ante tus ojos Pero cuando mi corazón se detuvo por un minuto entero Mi vida no fue exactamente lo que vi No, 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 no No, no, noane ¡Gracias! Cuando estoy de vuelta, de vuelta en junio, y como divertido como se puede, algunas personas tienen sus kicks. Pueden pasar minutos, horas, días, meses, años, pensando cómo plasmar de la mejor manera todas las ideas y sentimientos que contenemos en nuestro interior. A través de sonidos, imágenes y palabras, finalmente comienza a tomar forma esta nueva creación, una obra musical que atraviesa los filtros más altos que puedan existir. Esta lucha mental interna en la que nos preguntamos, ¿será suficiente? ¿Les encantará? Y a pesar que esta lucha no termina, se llega el momento de compartirla con el mundo. El resultado, una canción, un video musical, unos cuantos minutos llenos de pasión, y una persona esperando ansiosamente a que formes parte de esta aventura. ¿Te atreverás a acompañarlo? Mi abuelo la llamaba la caja mágica. Me dijo que no podía usarla, pero un día me dejaron sola, y la caja mágica empezó a sonar, una sensación que empieza con un hola a un mundo desconocido en el que te adentras cada vez más. Un hola. Hola. En donde empiezas a soltar tus pies, sin importar el aspecto que tengan, porque con la confianza que tú me das siento que nadie me puede juzgar. Con cada hola siento que un charco es un mar. Cada atardecer empezó a cobrar sentido. La vida empezó a tener sentido. Y aunque no conocía la música, me gustaba imaginarme cómo sonaría una sinfonía con tus saludos. Ah, y un baile, con nuestras alegrías. Sabía que el adiós llegaría algún día, y la verdad hubiera preferido el adiós a la indiferencia de tus saludos. Al final, entendí que mi abuelo se equivocó. La caja no era mágica, el mágico eras tú, que con un hola pudiste cambiar mi mundo, y en espera de tu adiós se murió el tiempo. Hola. Sigo esperando tu hola. Cámaras. Algo que todos tenemos al alcance en nuestro bolsillo. El avance constante de la tecnología nos ha permitido tener la facilidad de tomar fotografías con nuestros celulares. Pero ¿por qué si tenemos algo como esto al alcance, no lo aprovechamos más? Estamos en la época digital, donde cualquier persona con una cámara puede crear contenido. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de retratar momentos, eventos únicos, recuerdos que queremos atesorar por siempre. Las ideas y creatividad en cada toma dependen solamente de ti. Citando a Tarantino, cuando alguien me pregunta a cuál escuela de cine he ido, yo respondo, no fui a ninguna escuela de cine, solo fui al cine. Entonces tú, ¿qué esperas para comenzar a crear? Amo. ¿Qué tan fácil es cambiar nuestra perspectiva de ver el mundo en determinado tiempo? Todo se transforma y toma otro tipo de valor. Tal vez lo que ames y piensas ahora, en unos días no tendrá el mismo significado, como los pines y fotos que guardabas hace unos años en tu celular como inspiración. Por eso, guarda el recuerdo de que alguna vez pensaste diferente, para que no te creas sabio en tu propia opinión, para que recuerdes lo mucho que has cambiado y que otros también pueden hacerlo, sin juzgar, solo entendiendo que podemos reflexionar cada día en lo que fallamos y buscar una forma distinta de ver la vida, positiva y siendo tu mejor versión.